El evento es este miércoles a las 7 en la Monoteca. Pues un cúmulo de aventuras rocanroleras indescriptibles, indecifrables y que algún día queremos contarles. Un día decidimos tocar en un homenaje a Rodrigo González con Roberto Ponce y de ahí surgió la idea de hacer la banda y dos años después sacamos el primer disco. David Lynch, La Calle, canciones en vivo en Zurich, pues 7 canciones que tocamos en la gira europea. El año 2015. En septiembre de 2015. Y en el siguiente disco, el estudio. Pues canciones de diferentes estilos, idiomas. Colores, temas, sabores. Estamos muy contentos de presentar este disco aquí en la Monoteca. Es un disco importante, pues es nuestro primer disco formalmente en vivo. Es grabado en Europa, para nosotros también fue una gran experiencia hacerlo. Compartirlo es lo más importante, entonces es un privilegio compartirlo con nuestro público. Y esperen próximamente el cuarto disco, tercero de estudio de los Highway, que estará muy pronto cerca de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!